¿Qué tal gente? ¿Cómo están? Espero que bien, que saludo más potente, casi me quedo sin voz, pero bueno ¿El día de hoy con qué venimos? Como ven en el título y en la miniatura, mi papá y yo vamos a hablar sobre La Liga Española de Fútbol, una liga que hoy por hoy está en boca de todos, todo el mundo quiere saber qué va a pasar Todos estamos al filo del asiento mordiéndonos las uñas, bueno los dedos ya porque no hay uñas Y bueno, ¿qué pasó? Formulamos 5 preguntas que les mostraré a continuación y cada uno por aparte vamos a dar nuestra respuesta Entonces, bueno, en primera tendrán la respuesta de un hincha del Real Madrid que va a tratar de ser lo más neutral posible Y de mi papá que es muy neutral, no es hincha ni del Madrid ni del Barcelona, es completamente imparcial Entonces espero que les guste lo que vamos a decir La primera pregunta dice, si tuvieras que apostarle a algún equipo, Barça o Madrid, ¿cuál sería? ¿Y por qué? Bueno, si tuviera yo que apostarle a un equipo, ¿cuál sería? Bueno, yo me la jugaría apostarle por el Madrid Más allá de porque sea mi equipo, le apostaría por lo siguiente Desde el retorno del fútbol yo he notado algo y creo que todos lo hemos notado Y es que físicamente, o sea en estado físico, el Madrid viene de una manera impresionante Hay unos datos que rondan por ahí de Sergio Ramos de grasa corporal que flipas, de verdad O sea que es increíble, tiene mejor físico hoy en día a sus 34 años que hace 10 años cuando tenía 24 no más Dime si eso no es increíble y si eso no es estar comprometido Bueno, cualquier equipo que se le ponga por delante el Madrid lo va a atropellar a nivel físico A nivel de resultados, es verdad que el Madrid ha tenido unos resultados dudosos y empapados de polémica como siempre Pero el Barça ha pinchado ya en varias ocasiones Contra el Atlético y contra otro equipo, contra el Getafe también Y ojo que contra el Getafe estuvo, digo, contra el Celta de Vigo estuvo a punto de perder Entonces, no sé, yo no confiaría tanto en el Barcelona Por eso le apostaría al Madrid Además estoy viendo un Madrid que está funcionando como debería funcionar A un Madrid que está funcionando como debería funcionar Los engranes están bien cuadrados Un Vinicius que lo veo excelente Un Toni Kroos tan cerebral como siempre Benzema está probablemente en su mejor momento hasta ahora Ramos lo mismo, Courtois lo mismo Todo el mundo lo veo súper potente Entonces yo por eso le apostaría al Madrid Veamos que dice mi papá Yo le apostaría siempre al Barcelona Encima del Madrid Porque Barcelona siempre ha procurado Tener jugadores de buen pie Que llaman los cronistas deportivos Les gusta tener jugadores que jueguen bien el balón Madrid le gusta El jugador boom del momento lo quieren ellos tener Jamés Rodríguez Goleador del mundial de fútbol Pum, Real Madrid Hoy quien es James en el Real Uno más Ya dejó de vender camisetas Ya pasó el boom de él Vendrá otro Barcelona siempre la apuesta más Aunque también hay un afán comercial de vender camisetas Pero explota mucho la cantera No soy hincha del Barcelona Pero pues creo que eso no responde la pregunta Segunda pregunta ¿El VAR en serio está favoreciendo a alguno de los dos? Bueno, lo que yo veo es lo siguiente Y... Es que es duro Es que es duro Es muy duro Siempre el Madrid está empapado en polémica Siempre Digamos, remitámonos a la más anterior Inmediatamente anterior Contra el Atlético de Bilbao Contra Marcelo hubo un penalti Efectivamente hubo un penalti Marcelo fue más rápido Llegó al balón primero Y el defensa del Atlético de Bilbao Llegó a destiempo Por eso el pisotón Y evidentemente hubo un penalti Luego Esa jugada contra Sergio Ramos La gente está generalizando mucho Todos dicen Es Sergio Ramos Y es Sergio Ramos Y es Sergio Ramos Pero ¿Qué tal si no hubiera sido Sergio Ramos? El día inmediatamente anterior A cuando se jugó ese partido Jugó Juventus contra el Torino El partido que acabó 4-1 ¿Cierto? ¿Qué pasó en ese partido? Cuadrado Jugador colombiano de acá Hizo una falta exactamente igual A la de Sergio Ramos Iba de para atrás Pum Pisotón A un jugador del Torino El árbitro ni siquiera se molestó En revisar el VAR ¿Por qué? Porque Cuadrado iba de espaldas Claro Como es Cuadrado Pues es inocente Claro que sí Él no tenía ni idea Pero como fue Sergio Ramos Entonces sí Me parece que con eso se hace Eso es un pensamiento erróneo Fue como con Pepe en la final Contra el Atlético de Madrid La final de Champions Pepe recibió una falta Y terminaron fue tarjeteándolo a él Y hubo penalti por eso Y la final quedó 1-1 así Y por eso se prolongó Y me parece a mí completamente increíble Que sí es Pepe Que es un jugador que se hizo de una fama brutal Sí Pero no me parece que deberían hacerse esa clase de De prejuicios Y también Mierda Y también no vamos a hablar de lo que al Porque sí Sí El VAR nos ha favorecido Está claro que sí Pero al Barcelona Poquito se habla de lo que lo ha favorecido Entonces Yo no sé Yo lo veo muy duro Y la verdad El fútbol así no me gusta Yo preferiría que mi equipo no ganara con un gol de penalti de Sergio Ramos Yo preferiría que mi equipo ganara con muchos goles Pero lo dice el Cholo Simeone Si te pitan Penaltis Si el VAR te pita penaltis Es porque te aproximaste al área contraria Si te aproximaste al área contraria Es porque jugaste mejor que el rival Y en el caso del Madrid Lo vemos claramente Entonces La situación no me gusta Pero sí Yo opino que el VAR nos está favoreciendo a los dos Y hasta por igual Veamos qué dice mi papá Con lo del VAR son dos cosas ¿Sí? El VAR sí está favoreciendo a Madrid ¿Sí? Es increíble que Pasan los partidos Y pasan los partidos Y el Madrid Es el equipo Que yo veo que en el mundo Más se ve envuelto en En escándalos ¿Sí? Y Ha sido tradicional Ha sido tradicional ¿Sí? Los mismos árbitros Después de 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 los partidos Terminan reconociendo errores Champions League Definiciones de Liga O sea Han sido muchísimas cosas Es como una filosofía ¿Sí? Es como una filosofía Si no es el Madrid Es el Barcelona Pero es que El problema más grande Es que En Madrid Donde está la corona Donde está el gobierno No quieren a los catalanes ¿Sí? O sea ¿Por qué se le mete política a esto? Porque es que La política está en todo O sea Absolutamente en todo Y los españoles Los madridistas De 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 la ciudad Los aficionados a la corona Los franquistas Podrían todo La tercera pregunta Va orientada Hacia ¿Qué opinión Nos merece La Liga Y si Realmente Es la Liga De las Estrellas Aquí siempre se menciona La Liga En las Estrellas Yo no sé qué La Liga Española Dejó de ser La Liga de las Estrellas Desde hace mucho tiempo Más o menos Desde que Guardiola Dejó el Barcelona Más o menos Desde que Sí Por esas épocas El Barcelona Dejó de ser La Liga Española Dejó de ser La Liga de las Estrellas ¿Por qué? Porque el fútbol Ya no tiene La misma calidad Cuando estaba El Madrid De los Galácticos El Madrid El fútbol español Tenía la más alta calidad Lo mismo Cuando estaba El Barcelona De Pep Guardiola El fútbol Tenía la máxima calidad Por lo menos El español Pero de unos años Para acá El fútbol inglés Viene pegando Una remontada Que es increíble La calidad Que tú ves En los partidos De la Liga Inglesa No la encuentras En ninguna otra parte Del mundo Esta es la única liga En la que he visto Que el último De la tabla Le ofrece Una batalla Muerte al primero Y hay veces En las que la gana Un ejemplo Que les voy a poner Hace unos Hace un año ¿Cierto? La final de la Champions ¿Cuál fue? Liverpool Tottenham Dos equipos Ingleses ¿Cierto? En ese mismo año La final de la Eurocopa ¿Cuál fue? Chelsea Arsenal Dos equipos Ingleses ¿Y quién fue el ganador De la Premier League? La liga local Así es El Manchester City O sea que entre los cuatro equipos Que acabaron finalistas En los torneos europeos Ninguno Fue el campeón Díganme Si eso no es Verdadera calidad Calidad Pura y dura Pasándole por encima Al Madrid Pasándole por encima Al Barça Pasándole por encima A la Juve Al PSG A todo Le pasó por encima A la Liga Inglesa Ese año Entonces Desde hace mucho tiempo Esa dejó de ser La Liga de las Estrellas Tiene a Messi Eso es verdad Pero Ya no es lo mismo El Madrid está remontando Futbolísticamente Sí Pero ya no es lo mismo De verdad Para mí La Liga de las Estrellas Hoy por hoy Es la Liga Inglesa Entonces No sé qué tenga que decir Mi papá La Liga Española está Lejos De ser la Liga de las Estrellas ¿Sí? En Platanales Como Colombia Son los equipos Más admirados Madrid Barcelona Y uno ve A A A A A los colombianos Con su rasgo Indígena A A la Madrid O Vizcabarca Con unas huevonas La Liga La Real Liga Más fuerte De fútbol Es la Inglesa No No sé por qué Lo diga yo Es que Es una Liga En la que El primero Le hace al último Un partidazo España Es una Liga De dos equipos Y medio Madrid Barcelona Y Atlético No hay más Los otros equipos No tienen la más mínima opción De ser campeones Vemos hace tres años En Inglaterra Leicester ¿Sí? Chelsea El City Hoy el campeón Es Liverpool Entonces No es la Liga De las Estrellas ¿Sí? Además nunca he entendido Esa parte En la que Los españoles Nos colonizaron Nos robaron Nos Metieron una religión A las malas Y acá Se pelea tanto Por lo de allá Existiendo tantas cosas En el mundo Siendo mucho más grande Que España ¿Sí? Nosotros Queremos hablar Como Como mexicanos Y admiramos Los equipos Españoles Como si fueran Lo último Y No No es así Si quieres ver fútbol Prende el televisor Y busca la Liga Inglesa El año pasado Campeones de Champions Los cuatro equipos Los dos torneos Que definen campeones En Europa Hubieron cuatro equipos Ingleses Y ninguno fue el campeón De la Liga Inglesa Eso demuestra Que no lo tienen La Liga Espada La cuarta pregunta Nos dice ¿Cómo se va a definir La Liga? En cuanto a un ganador En cuanto a competencias Europeas Y en cuanto al descenso Bueno Yo creo que el ganador Está más que claro Por el calendario Que se viene ¿Qué pasa? El Madrid tiene 77 puntos El Barcelona 73 Los dos tienen 34 partidos jugados Entonces ¿Qué pasa? Si uno se pone a observar Los rivales que le siguen Yo no creo que Sinceramente no creo Que el Madrid Vaya a pinchar De aquí a lo que le queda Luego El Barcelona Tampoco creo Pero ya hay diferencia De cuatro puntos Y aunque el Barça Gane todo lo que le queda No creo que recorte Esa diferencia Entonces para mí El campeón Ya está más que definido No como el Liverpool Pero sí está definido Luego En las Ligas En las competencias europeas Pues bueno Están los equipos Que siempre están Está Después del Barça Y el Madrid El Atlético De Madrid El Sevilla El Villarreal El Egetafe Y ahí peleando Peleando está La Real Sociedad Entonces pues No sé qué quieren Que les diga Esos equipos Siempre están En las Ligas Europeas Y al final Nunca hacen una mierda Entonces no sé Qué quieren que les diga Y sobre descenso Tenemos al Mallorca Al Leganés Y al Español Que tienen una diferencia Abismal Con el Eibar Que sería El cuarto Mirando de abajo Para arriba Entonces No sé Ya está más que claro El descenso Pero es que El fútbol En esta Liga Se está volviendo A veces hasta Penoso No sé Yo últimamente Estoy viendo mucho Fútbol español Y me está gustando Pero la calidad No es No Es que Dios mío ¿Cómo se definirá El campeón? El campeón ya está definido ¿Sí? ¿Cómo se definen Las Las Los Los Cupos A Los Otros Torneos La verdad Me importa El culo Porque De todos modos Los otros Equipos También vienen Siendo Relleno En las Ligas En las Ligas Europeas Menos El Atlético De Madrid ¿Sí? Pero Que vaya El Villarreal Que vaya El Valencia El Zaragoza ¿Sí? O sea Ni Quita Ni Pone No sé Cuántos Cupos Tienen Deben Ser El país Con más Equipos Por encima De Inglaterra Que no sé Por qué Pero Uno siempre Ve los Equipos Españoles La verdad Que la Liga De Campeones De Europa En su Primera Fase Está Plagada De Equipos De España No sé Por qué No Terminan Haciendo Nada Siempre Clasifican Los Migos Tres Entonces Que Vayan Los Equipos Esa es la Mamá De Los Jugadores Que vaya Quien Quiera No Tengo Ni Idea Cuántos Y la Última Pregunta Y la Que yo Creo Que a Todos Le Va A Gustar Es ¿Era Penalti De Sergio Ramos O No Bueno Aquí En One Fútbol Una Aplicación Que yo Suelo Utilizar Mucho Ya Salió Un Árbitro Un El Líder De La Federación Paraguaya De Árbitros Cierto A Decir Que Tenemos Que Entender Al VAR Y Que Según La Vista Del VAR Eso No Fue Penalti Y ¿Saben Por Qué? Porque El VAR No Vio A Sergio Ramos Haciendo Lo Suyo No El VAR Vio A Un Jugador Que Estaba Mirando Hacia Otra Dirección Pisando A Otro Que Estaba En Su Espalda Eso Fue Lo Que Vio El VAR El VAR Es Transparente Cierto El VAR Es Aunque Está Dirigido Por Humanos El VAR No Es Tan Humano Entonces Yo No Sé Pero Es Muy Duro Es Muy Duro Yo Lo Dejaría En Un Toca Ver Porque También El Capitán Ha Hecho Un As Que Dios Mío A Mi Me Da Pena Pero No Deja De Ser El Capitán Entonces No Se Mi Papá Dará El Veredicto Final Yo Veo La Situación Así Sergio Ramos Un Día Está Defendiendo En Su Área Cuando Siente El Me He Sabido Tropezar Con Un Pie Oh Lo He Sabido Golpear El Delantero Del Otro Equipo Oh Me Has Pisado Y No Te Has Dado Cuenta Tío Es Tonto Es Tonto Sergio Ramos Es Un Man Que Tiene Una Visión De Área Envidiable Él Sabe Que Hay Delante Que Hay A Los Lados Y Que Hay Detrás Él Sacó A Mohamed Salah De La Final De La Champions A Propósito Y Ustedes Lo Saben Ustedes Lo Saben No Nos Digamos Mentiras Venir Venir A Por Mí Pero Con La Cara Destapada Venir A Por Mí Venir A Daros De Hostias Conmigo Hijos De Puta Sergio Ramos Es Un Man Que Se Destaca Porque Ahorita Hace Goles De Penalti Es El Que Más Duro Habla Y Es Muy Perro Para Hacer Las Faltas Si Que Los Que Más Comentan Eso Son Son De Barcelona Es Muy Cómico Porque Es Quien Es Más Ladrón Que Quien Quien Es Menos Ladrón Que Quien Quien Ha Robado Quien No Ha Robado Quien Le Pitan Y No Es Una Discusión Tonta Y Yo Me Alejo De La Discusión Barça Madrid A Mí Me Gusta Hacer Fútbol Como Tal Si Y Lejos De Esa Discusión Si Los No Es Que Se Los Quitaron Sino Que Se Dejaron A Un Lado No Se Lo Ganaron Que Yo No Me Gane Un Partido No Es Culpa De Madrid Es Culpa Mía De Que Me Fugue Por Otro Lado Que Madrid Gane Como Gane Ya Es Algo Extra Futbolístico Si No Lo Podemos Negar Pueden Ser Ustedes Serán Hinchas Del Que Quieran Pero Ese El Análisis De Una Persona Que No Es Hinchas De Ninguno De 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 Y Bueno Gente Dejenme En Los Comentarios Que Les Pareció Este Video A Mi La De Me Gusto Bastante Hacerlo Estoy Seguro Que Mi Papá También Se Quedó Agustísimo Con Todo Lo Que Dijo Y Nada Si Quieren Que Hagamos Más Vídeos Juntos Solo Es Que Dejen Un Like En Este Video Ya Saben Comenten Si Quieren Ser Saludados Y Nada Más Gente Muchas Gracias Por Ver Este Video Me